El demonio El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana queda en paz y luces Puede brillar más que una queda en la calle ¿Y ahora? Y ahora vete En búsqueda de aquella cartera que sostenga Mis tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¿Qué pena me das, niñita, consentida? Pon tu cheque falso al portamor vencido Dígame los tres, pero fuerte ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto dolor Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atear Mientras yo vivo de la marea Un dios puso en mi garganta Y ahora ven En busca de aquella partera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente De amiga mía, así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo ¿Qué pena me das, niñita, consentida? Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede el techo que alcanzar Te sentirás vaciar Y como un cerro de agua fría será 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.